RCC Noticias de Última Hora Con presencia del gobernador de Boquerón, esta mañana se llevó a cabo la entrega de premios, entre ellos, trofeos y medallas a estudiantes del colegio departamental. Así también, en dicha actividad se otorgaron elementos para vandalizas. Estamos con los jóvenes, justamente por ello y para ellos estamos con diferentes actividades. Estamos previstos una actividad importante con el señor gobernador, entrega de premios, trofeos, medallas. Habíamos tenido nuestro intercurso meses pasados y ahora se prestó prácticamente ya el tiempo y el clima para hacerlo hoy. Y también entrega de elementos para vandalizas, justamente. Entonces, el señor gobernador se va a entregar un poquito los elementos hoy en el colegio departamental. Todos estamos pendientes y estamos para los jóvenes, todas las actividades previstas. Y veremos, veremos justamente, estábamos muy preparados para el desfile, pero vamos a obedecer cualquier resolución que salga también. Bastante, tenemos un NER este año, justamente inauguramos un colegio nuevo de paquete, como se dice, ¿verdad? Tenemos 318 alumnos, del séptimo al tercer año. Y justamente trabajamos muy de cerca con la gobernación, con la dirección general de educación también, ¿verdad? Y estamos en eso, con muchas actividades. Sí, mañana y tarde estamos con diferentes actividades, grados y cursos también. También con los jóvenes, con la alegría de ellos, también estamos realzando un poco la institución. Sabemos que todo tipo de actividad deportiva ayuda bastante después de dos años de pandemia. Entonces, resaltar un poco esas actividades con ellos es buenísimo. RCC Noticias llega gracias a... RCC Noticias. TA AC